¿Listos? Para informarles de cosas que a ustedes les preocupan, sobre todo en los bebitos, en los pequeñitos. El doctor Juan Carlos Carrera está con nosotros el día de hoy. Olguita, buen día. Muchas gracias. Yo sigo insistiendo en que el cuerpo humano es perfecto. Todas las partes son importantes, todas. No que el corazón es más importante que el hígado, pero que la cadera. ¿Sabe qué? Hablando de cadera, ¿qué enfermedad hay desde chiquititos? Mi querido doctor Juan Carlos Carrera, buenos días. Buenos días. Oye, ¿la displasia de cadera o luxación de cadera en bebés? Luxación, ajá. Se llama luxación confiniente de cadera o displasia de cadera. Cuando nace el bebé, el fémur, que es el hueso, este hueso largo que tenemos, se une con la cadera. Entonces se une por medio de una rótula o digamos como una formación circular para poder dar las vueltas en la cadera. Entonces siempre está fija. Bueno, no fija, está unida por ligamentos que hacen que la cadera pueda, podamos caminar y hacer esta situación. En la luxación cociniente de cadera, la rótula se sale del espacio. Ajá. Entonces todos los ligamentos que protegen a la rótula están plácidos, están guangos, digamos. Lo siento es que la cadera está muy inestable. Entonces esta es la, así gráficamente, esta es la luxación cociniente de cadera. Ahora, ¿eso se puede determinar una vez que nace o es hasta cuando intentan dar los primeros pasos? No, de hecho se debe de diagnosticar, no exactamente cuando nace porque puede haber variedades, pero dentro de los primeros dos o cuatro meses es cuando debe de hacerse el diagnóstico porque si no, pueden haber secuelas severas cuando el paciente es adulto. Una pregunta, ¿uno llega con el doctor y le dice que haga esta prueba o el doctor ya en automático hace esta prueba? Sí, no, de hecho los pediatras, o sea, es una revisión rutinaria. Ah, rutinaria. A ver, ¿se acuerdan que habíamos platicado de las consultas mensuales? Sí. Cada consulta mensual el pediatra tiene que hacer una maniobra específica de darle vueltas a la caderita para ver si no truena. Porque tú cuando le das vuelta a la caderita se escucha clic, clic, clic de que el huesito, la rótula que les decía, como que pega en la pared de la cadera y eso hace que tú detectes que puede ser una luxación de cadera. ¿Esto le duele a los niños? No. No, o sea, no puede ser algo que pasemos desapercibidos. ¿Hasta qué momento podríamos, supongamos que el pediatra o no existió la costumbre de llevarlo con el pediatra y no nos percatamos? Y eso está cuando intenta caminar, cuando vemos que hay algún detalle. ¿De qué manera podríamos identificar? Eso es muy importante que lo comentes porque si no llevan al niño al pediatra o al doctor, porque eso es una maniobra básica, el niño cuando empieza a caminar, empieza a caminar cojeando, empiezan a cojear o empiezan a caminar con el pie que tenga, con la cadera que está aluxada, empiezan a caminar como de puntitas para compensar la altura del otro pie. Entonces es eso, empiezas a ver que cojea el niño. Ya cuando se te pasó el tiempo de diagnosticarla. Ahora, aquí vale la pena meter los síntomas de la enfermedad, bueno, de la situación cuando es un recién nacido. La mamá puede darse cuenta que los pliegues de la ingle y los pliegues de atrás de las rodillas están disparejos uno con el otro. ¿Sí me explico? Sí. O sea, una ingle se baja con respecto a la otra, o el pliegue de atrás de la rodillita también suele estar más abajo. Entonces eso también el pediatra obviamente lo ve. Entonces una vez detectando el problema, el pediatra lo que tiene que hacer es mandar al niño a un ortopedista pediátrico. Y al ortopedista pediátrico, él hace todo el seguimiento y el tratamiento y todo lo que sigue. ¿Esto lo podríamos detectar en los primeros 3, 4, 5 meses? Sí, incluso se puede hacer desde el recién nacido. Cuando está muy evidente la luxación se puede ver desde el recién nacido. Pero los primeros 4 meses es cuando podemos detectarla y cuando se puede hacer algo para que no existan secuelas graves en el adulto. ¿Existe algún tratamiento o cirugía? ¿Qué es lo que se aplica en ese año? Primero el pediatra ortopedista va a realizar ultrasonidos, algunas placas de rayos X para ver qué tipo de luxaciones y sobre eso se hace el tratamiento. Cuando es bilateral, cuando es doble luxación de cadera, se tiene que poner, bueno, de hecho cuando es bilateral y cuando es unilateral, que es de un solo lado, se pone algo que se llama arnés de pavlic. Se pone como, más de cuenta, como un yesito que lleva abajo un, digamos, de un palo que cruza para mantenerlo fijo. Entonces esto hace que las caderas se suban y se meta la rótula adentro de la cadera y pueda estar acostumbrándose a estar ahí. Es un tratamiento que puede durar de dos meses hasta seis meses, incluso más. Hay situaciones cuando el niño es más grande, cuando tiene más de dos años el niño que nunca se detectó, hay que operarlo, porque obviamente ya no se va a poder solita la cadera acostumbrar. ¿Qué riesgos corren con este padecimiento? Los riesgos, si no se detecta a tiempo, cuando son grandes, no sé si se han fijado que hay gente que camina como que arrastrando el pie o como que caminan, este... Cojeando. Cojeando. Entonces, esos son los riesgos, que de plano la extremidad ya no puede ser recuperada cuando el niño llega a la edad adulta. ¿Ya nunca puede ser recuperada? Bueno, sí, existen prótesis, existen cirugías, pero obviamente es la complicación de estar abriendo la cadera, meter prótesis, rehabilitar y todo eso. Entonces aquí lo que a mí me interesa, lo muy importante es que las mamás siempre vayan a su consulta mensual, ¿no? El pediatra va a detectar esta situación, los va a canalizar con el ortopedista y ya de ahí en adelante los tratamientos serán... Ahora, sí es muy importante, factores de riesgo, sexo femenino, que el niño venga de nachas es muy importante, ajá, y que este, el primogénito. Si hay alguno de esos riesgos, hay que vigilar, ¿vale? Doctor, pues muchísimas gracias, que no soy la que yo, yo tuve un caso cercano a la familia y le mando un besote a mi familia, lléname algo en Querétaro. Y vamos rapidísimo ahora con... pues esta Pau tiene algo muy importante que comentarles, vamos con ella.